¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje que me habían estado pidiendo para ojos encapuchados. Bueno, vamos a estar utilizando colores neutros para poder explicarles cómo lo voy a hacer. Voy a estar utilizando una cinta adhesiva que se va a hacer muchísimo más fácil de realizar este maquillaje. Yo tengo un ojo que la verdad lo tengo un poco más encapuchado que el otro. El otro como que es más altón. Así que esto lo vamos a realizar con... tiene que ser con el ojo como que bien abierto para poder sacar lo que es el cut crease. Primero vamos a estar utilizando una sombra media así para formar una transición, pero vamos a conectarla hasta ahí. Hasta arriba de lo que es el lagrimal. Ok, no solamente va a ser la parte externa del párpado, sino que también tenemos que maquillar un poquito más también la parte interna. Ahora, para poder marcar lo que es el cut crease, voy a utilizar una brocha que sea chiquita. Esta es de Dew Color y vamos a utilizar una sombra que sea más oscura. Me pareció buena idea hacerlo con colores neutros para que ustedes no se puedan confundir. Vamos a hacer la línea desde ahí, desde arriba de lo que es el lagrimal, pero la vamos a hacer en la zona donde no se mueve. O sea, el párpado móvil no lo vamos a tocar, sino que el cut crease lo vamos a hacer un poco más arriba de lo normal. Esto lo vamos a hacer porque las chicas que tienen el ojo encapuchado, pues la parte movible, la parte que se mueve a cada rato, esa parte no podemos marcarla porque está con mucho movimiento. Y bueno, puede ser que se estropee tal vez el maquillaje o si te vas a poner algún brillo o algo. Entonces lo hacemos de esta manera. Lo puedes hacer lo que es con el ojo abierto para que te puedas guiar más rápido. Luego de marcarlo, vamos a ir aplicando un poquito más de sombra cada vez. Ya depende de la intensidad que tú desees. Ya al hacer este paso, puedes reemplazarlo con otro color que sea más oscuro, un color más vivo, lo que tú quieras. Ok, esa parte de ahí. Yo la hago porque en el otro ojo como que se nota más y en ese ojo no se nota lo suficiente. Como les había comentado, que un ojo pues lo tengo un poquito más como que caído. Así que vamos a emparejar y de esta manera pues logramos tener unos ojos más grandes y espectaculares. Ahora vamos a utilizar estos dos colores, más el color oscuro que el claro. Y vamos a utilizar una brocha un poco más pequeña. Y vamos a hacer un poquito de, como les digo, bueno, de sombreado. Ok, y vamos a marcar un poquito más. Pero yo lo he hecho para poder explicarles. Agarré una brocha chiquita, lo marqué, pero ustedes pueden hacer como una línea invisible. Como les digo, ustedes pueden hacer la rayita invisible, ya con el corrector pues se nota mucho más. Ahora vamos a llegar con este corrector hacia la línea que nosotros hemos hecho con la sombra. Ok, como ya puedes ver que a la hora de pasar el corrector, la parte de arriba ya se ve sombreada. Entonces eso nos va a ayudar mucho a que tenga un mejor acabado el maquillaje. Ahora tú puedes completar un cut crease así como que completo o solamente a la mitad o como tú quieras, como lo que están de moda ahora, puedes hacerlo a tu manera. Pero estos maquillajes ayudan muchísimo para las chicas que tienen el ojo pequeño y encapuchado. Ahora que ya tenemos estos pasos, como puedes ver, aquí tenemos el corrector, pero con poquito producto. Para que no se forme ningún pie. Ahora para resaltar un poquito más esa zona, voy a agarrar esta brochita de Duque Color y vamos a aplicar un tono mate y que sea crema. Solamente lo estoy aplicando hasta la tercera parte del párpado móvil supuestamente. Ok. Ahora, aquí ustedes pueden jugar con las sombras, pero yo solamente quise usar esta vez sombras neutras. Vamos a utilizar esta sombra que es más brillosa y la vamos a aplicar de afuera hacia adentro ya conectando con la sombra mate. Y esta sombra pues la voy a estar aplicando con una brochita un poquito más plana también de Duque Color. El delineado pues puedes realizarlo a tu gusto. Puedes hacer un delineado pequeño si es que tienes un poco de temor de poder utilizar un delineado grande. Puedes hacer también un delineado grande con la cinta ya puesta. Puedes hacerlo como que delgado y la colita finita sin como que exagerarlo demasiado el delineado. Yo esta vez quise hacer un delineado más pequeño para que en esta ocasión se note más lo que es sombras. Como está de moda los brillos vamos a utilizar nuevamente esta paleta de Beauty Creation y voy a tomar con un poquito de pegamento. Con la misma brochita del pegamento podrán ver ustedes que una parte del cat crease apliqué en los brillos. Esto lo hice para poder resaltar. Ok ya eso depende de cada una. Esta parte la puedes omitir si es que a ti no te gusta y si es que tú eres de las chicas que le gusta maquillaje mate pues lo puedes dejar tal como está. Ahora vamos con el color del hueso de la ceja voy a utilizar nuevamente un poquito el crema. Quitamos un poco el exceso y con esta brochita de DuColor ya saben que tienen un código de descuento CADOL1. Ahora ya que tenemos ya listos sombras y delineados pues ahora sí retiramos la cinta. Te recomiendo que para este maquillaje pues si quieres unos ojos grandes y bonitos y muy expresivos te recomiendo que utilices un lápiz así como este que yo estoy utilizando. Este es el Wonder Pencil de NYX y este pues te va a hacer como que la visión un poquito más grande. Entonces para las chicas que tienen los ojos pequeñitos pues es favorable. Y vamos a utilizar ahora una sombra que sea más pequeña con esta brocha chiquita que también es de DuColor. Aquí pues ya ustedes pueden poner la cantidad de sombra que ustedes gusten. Ok ya pueden ponerle negro incluso no lo sé pero quise utilizar esta paleta ya que muchas chicas les gusta esta paleta. Y varios me han dicho haz con esa paleta haz con esa paleta. Y bueno ahora lo que es en el lagrimal este vamos a utilizar un dorado clarito de la misma paleta. Luego retocamos un poco nuestro maquillaje con la base de Bisú que es el tono número 5. Y la de Beauty y la de Huda Beauty que es la tres leches puse en esta ocasión. Y este polvo de arroz lo apliqué para sellar mi maquillaje y lo matifique un poquito más. Ahora las pestañas chicas ustedes pueden aplicar las que ustedes gusten ya que el maquillaje de ojos es para agrandar. Entonces puedes aprovechar y ponerte unas pestañas súper grandes si gustas. Ahora vamos con el toque final que viene a ser la máscara de pestañas para que los ojos se vean muy abiertos. Ustedes van a ver la diferencia. Lo importante que es pasar una máscara. Ahora vamos a utilizar estos dos rubores. El que es más oscuro lo voy a utilizar para hacer contorno. Aunque no es para hacer contorno pero me gusta como para hacer contorno ya que es un color muy oscuro para mí. Entonces lo utilizo pues de esa manera. Esta brocha también es de tu color es muy suavecita. Y luego este para los pómulos pues voy a utilizar para las mejillas utilizo el tono toronja que también es de Bisou. ¿Ok? Ahora el labial ustedes pueden utilizar el que a ustedes más les encante. Yo voy a utilizar el mousse. Este es de Huda Beauty. Y son muy bonitos. Son bonitos los labiales. No son como que completamente secos, 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 secos. Pero sí me gustan como son porque son más líquido que cremoso. Y bueno, eso sería todo por hoy chicas. La verdad que me habían estado pidiendo muchísimo estos tipos de maquillaje para las chicas que tienen el párpado encapuchado. A ver, ustedes lo practican y me cuentan qué tal le fue. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y si te gustó regalame un dedito arriba. Suscríbete al canal. Y también lo puedes compartir con tus amistades. Así que nos vemos hasta el próximo video chicas. Bye bye. Y espero que les haya servido. Bye. Y también lo puedes compartir con tus amistades.